Muy buenos días, Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Bromérica. Hoy es martes 21 de enero de 2020. En economía y finanzas, Ecuador reportará una recesión económica en 2019. Así lo dio a conocer el Banco Central del Ecuador, después de cuantificar las pérdidas causadas por las paralizaciones de octubre, según las estimaciones. La afectación fue de 821,68 millones de dólares, 120,07 millones corresponden a daños en infraestructura y 701,61 millones a pérdidas. Esto tiene un impacto en el PIB de menos 0,13%, por lo que la proyección de crecimiento para 2019 es de menos 0,08%. En negocios, la superintendencia de compañías declaró en liquidación forzosa a seguros interoceánica. Según este ente de control, la aseguradora no regularizó el déficit de inversiones en los plazos señalados, como lo dispone la ley de seguros. Hidroceánica llevaba cerca de tres décadas en el mercado local y se especializaba en seguros de vida y fianzas. Poseía un capital de 8,2 millones de dólares. En sostenibilidad, en Ecuador, los hombres tienen salarios más altos que las mujeres. En 2018 se destinaron 25,985 millones de dólares para pagar la masa salarial del país. De ese total, el 60% se distribuyó a hombres y el 40% a mujeres trabajadoras. Eso se traduce en que, tanto en el sector público como en el privado, contratan menos féminas y que no se les paga lo mismo que a sus pares. Actualmente, la brecha salarial ecuatoriana es del 20%. En disrupción tecnológica, se imagina una ciudad donde las máquinas sean autónomas, se construyan casas inteligentes y la mayoría de procesos estén dominados por la robótica y la inteligencia artificial. Aunque parezca un sueño futurista, Toyota anunció la creación de Wobben City, un prototipo urbanístico que funcionará como un laboratorio vivo, donde sus residentes crearán y probarán nuevas tecnologías en un ambiente real. En tendencias, las películas infantiles son las que más taquilla recauda. Títulos de rodajes como Lion King, Frozen 2, Toy Story y Star Wars han impuesto nuevos récords en cuanto a venta de entradas. En promedio, cada uno de estos films generó ingresos por 1.500 millones de dólares en 2019. Los mercados actuaron con cautela, reportando ligeros crecimientos mientras se esperan noticias de las ganancias corporativas. Y los resultados de la primera reunión de la Reserva Federal de 2020. El Dow Jones creció 0,17%, el Standard & Poor's 500 0,39% y el Nasdaq 0,34%. En los commodities, el petróleo WTI cotizó en 58,76 dólares el barril debido al cierre del oleoducto en Libia. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.